Música Un cordial saludo, bienvenidos nuevamente al módulo TIC y creación de ambientes virtuales de aprendizaje Comenzaremos a hacer un análisis del último tema a desarrollar Diseño de ambientes virtuales de aprendizaje Aquí vamos a hacer un análisis de cómo cuando se diseña un ambiente virtual de aprendizaje se tienen dos grandes componentes Un primer componente que tiene que ver con lo que hemos llamado el módulo escrito que lo tiene que hacer un experto temático Un versado en la temática o un experto que haya trabajado a lo largo de su vida profesional el tema del curso virtual Y la segunda gran parte es, una vez escrito ese módulo cómo lo articulamos en una herramienta LMS como Moodle Cómo articulamos el curso que ha sido producido a nivel de escrito Cómo lo articulamos en una plataforma y queda lo que hemos llamado el curso virtual Para ello se establecen estrategias y hay una diversidad de estrategias de cómo se diseña un curso en un ambiente virtual de aprendizaje Analizaremos algunas de ellas pero haremos énfasis en una muy particular que es la que más tiene fuerza últimamente Es la metodología AVI AVI significa análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de un curso Y mirar que no es simplemente una secuencia de fases sino mirar cómo se articula todo el diseño y cómo el diseñador instruccional es la persona que orquesta a cada uno de los miembros para que este diseño que ha sido previamente escrito quede plasmado en una plataforma Entonces vamos a hacer énfasis en esta metodología AVI en sus bondades, también en sus dificultades y es posible que analicemos también al final las metodologías que han sido heredadas de esta primera gran metodología Bienvenidos a la temática y los espero en la plataforma ¡Gracias! ¡Suscríbete!